Bueno, aquí veamos lo que es una campa de fútbol que está en entrenamiento o que está entrenando a los niños y niñas que ambas, ambas más, este, hay niñas y hay hombre, niñas y hombre, la que viene de allá, esa es como la niña que está aquí, esa, es como la niña que está aquí, aquí estamos viendo, ahora mismo, no voy a ir de high school, es de vacaciones, ahora mismo. Ellos nada más están entrenando porque ahorita están en vacaciones por las escuelas y lo bueno que están entrenando. Y vean lo que están aquí, un campo, sé que tienen amplio espacio que tienen aquí, este son, la mera directa en vivo estamos viendo. Viendo. Es todo. Es todo. Gracias por ver el video.